Buenas tardes coleccionista de Hot Wheels y Matchbox que les traigo mis nuevas adiciones y tengo un camión que compre por ebay del 2007, hecho en el 2007 se llama Mobile Mover que les traigo otro, pero este no, este es del 2021 un Opel del 73 se lo mandé a buscar también por ebay porque esos no los hay aquí no se compran, no se ven este lo mandé a buscar por ebay también entonces el año 2010 un Lotus Europa tremendo carro ok, ahora les voy a enseñar los Matchbox este 57 Jeep este otro es un Pontea Aztec Custom estos son comprado en Walmart ayer Custom 68 Camaro tremendo carro que es un Surf Duty que es un Surf Duty este también lo conseguí en Walmart también un autobús de la China o Japón uno de esos lados este también lo conseguí ayer y este también con Chrysler Pacific 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y bueno estos son los días que conseguí esta semana estos son los días que conseguí esta semana que están aquí y que ya